El candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez por PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, Pablo Bustamante, aseguró que como parte de su plan de gobierno se incorporarán sistemas modernos para un ayuntamiento con servicios y tecnología de vanguardia, con herramientas para digitalizar trámites y servicios a fin de optimizar tiempos y garantizar calidad de atención. Exactamente lo que han dicho otros candidatos y cuando llegan a la presidencia no lo hacen o lo hacen mal, poniendo cada vez más trabas para cualquier trámite. El optimista o ingenuo Pablo Bustamante dijo que a partir de octubre, cuando tome protesta como presidente municipal, trabajará para lograr un gobierno digital con trámites de expedición y renovación de licencias, permisos y toda gestión municipal en línea, eliminando las ventanillas y trámites personales. Con eso, dijo, se consolidará el destino de Cancún y todos tendrán una mejor calidad de vida. Pero para ello se necesita ganar la elección del 1 de julio, por lo que pidió su voto a cambio de gobernar de la mano de todos los cancunenses. ¡Gracias!